A casi dos semanas de haber iniciado el registro municipal de mascotas, no ha tenido tanta participación como se esperaba. Así lo dio a conocer la Dirección de Protección y Ministerio Animal de Benito Juárez. Invitó a la ciudadanía a participar, ya que utilizar la página es muy sencillo, solo hay que entrar a mascotas.cancun.gov.mx, crear un usuario y contraseña, y posteriormente incluir los datos de la mascota a registrar. No es necesario que vengan a la dirección para poder registrar a sus mascotas, que pueden hacerlo en línea, nada más metiéndose a la link. Al respecto, los ciudadanos aseguran que por diversos factores, entre ellos la falta de tiempo, no han podido realizar dicho registro. No, no todavía, no tengo mucha información. Apenas hace como unos tres días lo escuché. Pues yo pienso que es por la falta de información. Yo siempre estoy viendo las noticias y de hecho del ayuntamiento. Pero pues también hay gente que, aunque sepa, a lo mejor por falta de tiempo, o a lo mejor por desidia, o porque no les parece importante, pues no lo van a hacer. No, no, no he visto dónde se hace ese trámite. La verdad no he investigado dónde se hace eso. Miren, lo que tengo, los dos no son míos. Pero sí, eso pensé hablar de decirle a la dueña, qué se va a hacer, si lo va a hacer ella o tengo que hacerlo yo. Cabe destacar que este registro es completamente gratuito y yo habrá multas a menos de que exista algún tema de maltrato. Y al estar registrado, sí se aplicaría esta sanción. Es ahí cuando se va a aplicar la sanción y se va a aplicar la multa que tengo. Es en un año, no es ahorita. Eso es un año todavía para eso. Yo en marzo, no, en mayo del próximo año, ya me empiezan a llegar denuncias y yo voy por un perro y no está registrado. Es ahí cuando se va a aplicar la multa que va a ser de dos mil setenta y cinco pesos. Además, en el registro también está el apartado de mascotas extraviadas para que sea más sencillo localizarlas. Hasta el momento se tiene un registro de cerca de tres mil mascotas. En el padrón ya están un poquito más de dos mil, pero aparte nosotros es que me hace falta subirlo al sistema, pero tenemos ya en, bueno, en impreso, que las tengo que yo subir manualmente, ya tengo muchas más. Yo calculo como otras mil más. Entonces, nada, me hace falta como que subirlas, pero ya están registradas, digamos. Explicó que estarán muy al pendiente y apoyando a las personas que no tengan acceso a internet o simplemente se les dificulta el registro a fin de que puedan registrar a sus mascotas. ¿Y tú? ¿Ya registraste a tu mascota? Para más información síguenos a través de www.24horasqro.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!